Gravity Falls Fanfic. La novia de Dipper capítulo 34. En el infierno, parte 1 Dipper contemplaba el atardecer, sentado sobre un pequeño tronco cubierto de musgo, localizado sobre una pequeña colina, a tan solo unos pocos metros de la cabaña propiedad del Grandan. Su rostro reflejaba tristeza, miedo y confusión. El estrés había comenzado a cobrar factura en su delgaducho cuerpo, ya que varias de sus articulaciones ardían como si hubieran entrado en contacto con agujas puestas al fuego y bañadas en alcohol. Además, diversas jaquecas comenzaron a asolar de manera paulatina su cabeza cada vez que se le venía la idea de encontrarse metido en una situación tan descabellada e irreal. Por si eso fuera poco, su ritmo cardíaco se aceleraba y su estómago se contraía cada vez que lo meditaba y recordaba que él había sido un cómplice débil al ayudarle a recuperar el libro negro y que hasta ese momento, se hallaba oculto y a salvo en posesión de Preston Northwest. Tal vez Preston había hecho cosas terribles en el pasado, pero a pesar de ello, él no tenía las mínimas intenciones de utilizarlo para desatar una hecatombe que tuviera en ascuas al universo entero. La luz del sol disminuía conforme este se ocultaba por detrás de las montañas a la distancia y Dipper no mostraba el mayor interés en querer marcharse de ese lugar. Previamente, le había pedido al resto de sus amigos y a su hermana que quería permanecer un breve tiempo a solas para reflexionar acerca de los recientes hechos que los mantenían al borde de un oscuro precipicio. Sin embargo, dos horas habían pasado ya luego de haber dado a conocer dicho aviso y ahora a sus pies, parecían haberles crecido raíces que le impedían moverse. Fue en ese momento que Pacifica decidió ir hacia él para preguntarle si todo se encontraba en orden, dado a que el resto de los sobrevivientes habían empezado a manifestar preocupación por él. ¿Aún habrá esperanza? Murmuró, para luego dejar salir un largo suspiro. Y si el final es inevitable. Ese páramo muerto y lleno de miseria de donde te rescaté, es lo único que quedó de Gravity Falls el plan de ataque para derrotar a Bill, no funcionará. Ustedes serán los principales protagonistas de una guerra como nunca antes se había presenciado en este mundo. Bill utilizó el resto de sus poderes para liberar el sello que había mantenido a los Weir Masters encerrados a causa de ello, Mabel, Wendy, Sobos, el tío Stan, y todos los amigos que hicimos durante ese mágico verano, fueron asesinados. Dipper recordó con amargura, algunas de las cosas que le había dicho su contraparte futura, provocando que su confianza en sí mismo disminuyera a pasos agigantados mientras más y más cosas venían a su mente. No obstante, fue la apacible voz de Pacifica la que lo hizo volver en sí. Dipper. Pacifica. Hola. Fingió sorpresa. ¿Cómo va todo? Realizó una pregunta aleatoria. Todo va bien. Eso creo, a pesar de tener un apocalipsis de talla universal encima, todos parecen estar tomándolo con suma tranquilidad. Respondió, percatándose inmediatamente de la condición de Dipper. Le siguió la corriente. Wendy y Mabel están racionando la comida enlatada que había almacenada en la cabaña. Sobos, Robie y el loco McCooker fueron de cacería, afortunadamente pudieron conseguir algo de carne de venado pese a que creíamos que todos habían huido hacia el sur a causa del peligro. El resto se está encargando de encender una fogata para cocinar la carne. Además, Blendin se está ocupando de colocar algunos sensores de movimiento y de ajustar un campo de invisibilidad en los alrededores de la cabaña para que los androides exploradores de Jifani no puedan detectarnos y sepamos de su posición antes que ellos sepan la muestra. Todo parece estar en orden, replicó el muchacho. Además, le pedía a Archibaldo que mantuviera vigilancia constante sobre todo el perímetro en caso de que alguna cuadrilla de impuros llegase a aparecer. Los sensores no son capaces de detectar ese tipo de forma de vida así que, Archibaldo? Deeper alzó las cejas. ¿Quién es Archibaldo? Me refiero a nuestro fantasmagórico amigo que una vez trató de convertirnos a todos en madera. Le guiñó el ojo derecho y se sentó a su derecha. Entonces, ese es su nombre, eso lo confirma. Miró hacia el cielo y rebuscó en su memoria. Ya decía yo que esa vieja pintura que una vez encontré en la casa de Wendy se me hacía muy sospechosa. ¿Lo dices porque es uno de sus antepasados, cierto? Lo cuestionó la rubia. Archibaldo Corduroi, no suele conversar mucho acerca de su pasado, pero logré sacarle algunas respuestas. Aunque no parece estar muy interesado en revelarle a Wendy su verdadera identidad. Tal vez sea mejor así, suspiró una vez más. Ahora que lo menciones, no he tenido la oportunidad de agradecerle por salvarnos de Billy de toda su banda. Aunque aún no entiendo la razón por la cual lo hizo. ¿Qué ganaba con eso? Nada realmente, según sus palabras, soy la única North West en toda la historia que aún conserva un poco de bondad en su corazón. Así que no podía quedarse con los brazos cruzados y ver como esa chica loca sacada de un videojuego me trataba como su juguete. Si tan solo supiera que no soy una legítima North West, ¿y qué has pensado acerca de todo esto? ¿Crees que tus verdaderos padres aún se encuentren? Dipper no terminó de realizar su pregunta, ya que Pacifica adivinó el resto. ¿Vivos? No. No quise decir eso, bueno, en realidad, sí, pero, no quise sonar tan imprudente. El niño se rasco la cabeza, sintiendo vergüenza. No te preocupes, no importa. Subió sus piernas al tronco para abrazarlas y esconder su rostro en sus rodillas. Más que saber si mis padres se encuentran con vida o no, me gustaría saber el motivo por el cual se deshicieron de mí. Quisiera saber quién soy y yo, quisiera conocer el lugar de donde vengo, ni siquiera sé si me dejaron a cargo de mis actuales padres, o fueron ellos los que me adoptaron más tarde. ¿Sabes, Dipper? Es triste saber que pasaste una gran parte de tu vida tratando de adoptar las costumbres de un par de extraños, para luego convertirte en su vivo reflejo y vivir bajo su sombra, sus mentiras y su asquerosa forma de ver la vida y a los demás. Pacifica, siento mucho lo que sucedió. Personalmente, me gustaría creer que tus verdaderos padres tuvieron una buena razón para hacer lo que hicieron. A mí también me gustaría creerlo, Pacifica bajó los pies y se aproximó hacia Dipper. El muchacho se sonrojó en cuanto notó el repentino movimiento. Acto seguido, Pacifica lo tomó cariñosamente de la mano, entrelazando suavemente sus dedos con los de él y dejó caer su cabeza sobre el hombro izquierdo de su novio. Dipper esbozó una sonrisa e inmediatamente inclinó su propia cabeza para apoyarla sobre la de Pacifica. Entonces, el joven Pines relajó sus tensos hombros, su respiración parecía haber vuelto a un ritmo pertinente y saludable para una buena condición, apretó la mano de Pacifica y se dejó llevar por las sensaciones que se producían en su estómago. La rubia lo notó de inmediato, de modo que no se limitó a quedarse con la duda. ¿Ya estás mejor? Mejor. ¿A qué te refieres? Vamos, Dipper. Continuaron charlando, conservando la misma posición y sin dejar de mirar hacia la hermosa y deslumbrante puesta de sol colocada al fondo del magnífico escenario. ¿Acaso creíste que no sospechaba que algo malo ocurría contigo? Solo una semana ha pasado desde que me convertí en tu novia, pero durante ese corto periodo de tiempo he conseguido memorizar casi todas tus expresiones corporales. Sé perfectamente cuando estás feliz, molesto, tenso, preocupado, nervioso. Eres como un libro abierto. Creo que no puedo ocultarte nada, ¿cierto? Es correcto. Me siento mejor, admitió. Por un breve momento, me sentí aterrado por lo que fuera a suceder. Me preguntaba acerca de lo que sucedería si les llegáramos a fallar a todos, lo que pasaría si es que Bill llegara a conseguir el poder supremo, pero creo que ahora lo mejor es no pensar más en eso y tratar de ser positivos. Es lo único que nos queda. Tan solo espero que el dios Axolodl nos diga dónde se encuentra la última persona para poder completar el hechizo. Ninguno hizo un solo movimiento, ni ningún otro comentario, prefiriendo disfrutar de ese breve momento a solas que ambos habían podido conseguir, teniendo en mente que ese era probablemente uno de los últimos que tendrían en mucho tiempo. Sin embargo, había una pregunta que había mantenido a pacífica e inquieta. Una pregunta que la atormentaba por sobremanera y que durante los pocos minutos de charla que había mantenido con Dipper esperaba ansiosa por salir desde la cavidad bucal de la chica. Dipper, quisiera preguntarte algo, retomando el tema de mis auténticos padres. Si te encontrarás en mi misma situación y tuvieras una sola oportunidad de saber qué fue lo que ocurrió con ellos, así como descubrir tu verdadero lugar de procedencia, ¿la tomarías? ¿A qué te refieres? Levantó la cabeza, apartándose de pacífica. Ella hizo lo mismo, de modo que Dipper aprovechó para mirarla a los ojos. Bueno, yo solo estaba hablando de forma hipotética. Se acomodó el cabello de forma tímida. Verás, si logramos contactar con él, tenía en mente preguntarle a ese tal dios Axolodla acerca de mi pasado, si lo que dijo Blendina acerca de él es verdad y él es el dios que le dio vida a toda la creación en todo el universo, entonces él tendría que saber qué fue lo que ocurrió con mis padres y tal vez darme un poco de más información acerca de mi origen. Suena un poco descabellado, pero podría funcionar, lo pensó por 5 segundos. Claro. No veo por qué no, aunque, ojalá hubiera algo que yo pudiera hacer algo para ayudarte. Gracias Dipper. Le sonrió. Pero a menos que puedas retroceder en el tiempo creo que te será imposible. Si tan solo el bebé del tiempo siguiera con vida, podríamos usar una cinta métrica para viajar al pasado y descubrir de dónde provienes, ambos permanecieron callados unos segundos, hasta que un fugaz recuerdo, una idea, hizo eco en los canales de su mente cuando rememoró otro séquito de palabras que su similar del futuro. Cuando tocaste por primera vez el libro negro, de alguna manera, su esencia mágica quedó impregnada en ti, concediéndote habilidades que van más allá de las capacidades humanas ordinarias, dándole a tu mente la habilidad de viajar entre distintas épocas. El problema, es que aún no has aprendido a controlar este nuevo poder y en consecuencia, tu mente divagó sin control y se perdió en los confines del espacio y del tiempo. Trasladándote hasta esta fecha y lugar exactos. Aunque, tal vez exista una manera, ¿de qué estás hablando? Pacifica sintió como su sangre se congelaba. No estoy seguro, pero, cuando me encontraba en coma yo, yo pude, hola Dipper. Hola Pacifica. Gritó una prominente y chilló una voz a sus espaladas, provocándoles un susto cercano a la muerte. En consecuencia, Dipper perdió el equilibrio y cayó al suelo, golpeándose de nariz. Mabel. Gritó la pareja al unisono, mostrándose inconforme. ¿Qué se supone que estás haciendo? Dipper se incorporó de un salto, recriminando a su hermana. ¿Cuál es el afán de asustar así a las personas? Siento haberlos asustado, se veían muy tiernos y no quise arruinar el momento. Se excusó la niña, riendo a causa del enojo de Dipper. Pero la fogata está lista y Wendy me dijo que los llamara para cenar. Contaremos chistes y cantaremos canciones a capela para bajar el nivel de estrés en el grupo. ¿Qué dices hermano? Tal vez el tío Stan no se encuentre con nosotros por ahora, pero aún estamos tú y yo para hacer que el legado de la patrulla alfa del amor perdure por siempre. En ese momento, el cerebro de Dipper se puso en sobremarcha y se dio cuenta de lo que acontecía a su alrededor. Todo lo que suyo de varios años en el futuro le había dicho, comenzaba a cumplirse al pie de la letra. Entonces, una sensación de incertidumbre lo empezó a consumir por dentro, como una enfermedad terminal, generándole un punzante dolor a la altura del pecho que se extendió lenta y agonizantemente hacia sus entrañas. Está bien, iremos enseguida. Dijo Pacifica, alentando a Mabel para que los dejara solos unos cuantos minutos más. En cuanto la niña de los frenos se retiró del lugar para regresar hacia donde se encontraban el resto de los ciudadanos del extinto poblado de Gravity Falls, quienes estaban ya listos y ansiosos por encajarle el diente a ese venado que la triada de hombres más peculiar de todas había podido conseguir. Pacifica se dirigió hacia Dipper, pudiendo notar su nuevo y demacrado estado. Dipper, cariño, ¿qué te sucede? Estás muy pálido. Preguntó, preocupada. Pálido. Pálido yo. Intentó recobrar la compostura. No estoy pálido, lo que sucede es que tengo mucha hambre, tú sabes, aún no he recobrado todas mis fuerzas y necesito comer pronto o me volveré a desmayar, ¿qué tal si vamos? Pero, ¿qué era lo que ibas a decirme antes de que Mabel nos interrumpiera? Nada, no es nada. Comenzó a sudar estrepitosamente, arrepintiéndose de último momento de contarle a Pacifica todo por lo que había atravesado en aquel espantoso lugar, dado a que las terribles imágenes de la tumba de Pacifica llenaron su cabeza de ideas y malos presentimientos. Es solo que mi mente divagó por unos momentos, no sé en qué estaba pensando, creo que será mejor que no hagamos esperar a los demás y vayamos, Dipper estuvo a punto de dar media vuelta y seguir el camino que había tomado su hermana, cuando la voz de Pacifica lo hizo detenerse en seco. Espera, Dipper. Lo tomó del brazo. Hay algo que quiero pedirte antes de volver, utilizó su extremidad superior derecha para buscar en el interior de su chaqueta y extraer una vieja cámara de fotos instantáneas. La encontré dentro de la cabaña en un sucio cobertizo, Wendy me dio permiso para conservarla. ¿Qué tal si nos tomamos una foto para el recuerdo? El corazón de Dipper pareció detenerse. Sé que este no es un buen momento y para serte franca, hubiera preferido tomarme una foto contigo en mejores circunstancias, pero si fallamos, ya no habrán más oportunidades para hacerlo, además, me gustaría conservarla como una especie de amuleto de buena suerte cuando nos encontremos en pleno campo de batalla en caso de que llegáramos a separarnos. ¿Qué me dices, Dipper? Serán dos fotografías, una la conservarás tú y otra la conservaré yo, y si quieres, cuando toda esta locura termine, si es que salimos victoriosos, podremos tomarnos otra fotografía rememorando la ocasión. No. Respondió Dipper, sumamente asustado, retrocediendo un par de metros. Lo, lo siento, pacifica, pero creo que esta no es la mejor ocasión para hacer esto, vamos. ¿Dos fotografías? ¿Amuletos? Me parece un poco absurdo. ¿Quién creería en eso? Agachó la mirada. Luego, sus brazos comenzaron a temblar. Debemos regresar cuanto antes con los demás, acto seguido, Dipper salió corriendo hacia el lugar donde la fogata estaba siendo organizada, dejando a pacifica sola en ese mismo lugar y sin el más mínimo chance de poder decir algo al respecto, así como con múltiples dudas en la cabeza. Pacifica guardó la cámara de vuelta en su chaqueta y se limitó simplemente a mirar con tristeza como Dipper se alejaba poco a poco de ella, oponiéndose y sin explicación alguna a su primera y única petición como pareja. Tienes razón, Dipper, es una petición muy absurda, Gravity Falls Fanfic. La novia de Dipper capítulo 35. En el infierno, parte 2 La negrura de la noche había caído sobre el valle y la preocupación e incertidumbre se reflejaba en las caras largas de los sobrevivientes a la masacre. Sentados en círculo sobre la hierba, alrededor de la cálida fogata y con sus estómagos repletos de la deliciosa carne de venado que pudieron conseguir gracias al trabajo conjunto de Robie, Soos y el viejo Mkuket. Se hallaban consternados, inseguros y pensantes ante lo que fuera a suceder a continuación. Sus vidas pacificas tal y como las conocían en el casi desconocido poblado de Gravity Falls, habían llegado a su fin, y ahora solo esperaban la llegada del momento justo para hacer algo al respecto que definiera sus destinos, o aguardar sentados por una trágica e insufrible muerte. Mabel fue la primera en darse cuenta de la tensión en el ambiente, de modo que asumió que quedarse con los brazos cruzados no era la mejor opción. Vamos, chicos. Exclamó la niña. Dejen atrás esas depresivas caras. Arriba esos ánimos. ¿Qué no se suponía que esto era una fiesta? ¿Fiesta? Preguntó Diper desde su lugar, extrañado, escéptico y hasta un poco molesto por las palabras utilizadas por su hermana. ¿Es en serio? ¿Cómo le puedes llamar a esto una fiesta? Te recuerdo que estamos en medio de un apocalipsis. Pues discúlpeme, señor amargado. Se llevó las manos a la cintura. Lo único que quería era avivar un poco las cosas por aquí. ¿A dónde se fueron todas esas energías que tenías cuando despertaste? Es como si hubieras perdido la confianza en ti mismo. No he perdido mi confianza, Mabel. Es solo que la situación por la que atravesamos no es la más adecuada para celebrar. Muchas personas han muerto y ahora tenemos una misión muy importante que cumplir. Extraer a Bill del cuerpo de Preston Northwest y encontrar al autor del libro son nuestras máximas prioridades para poder derrotar a Bill. Por si eso fuera poco, tampoco sabemos lo que ha ocurrido con nuestros padres. Estoy preocupado, desconocemos si se encuentran con vida o no. Si fueron capturados por los drones de Jifani o si consiguieron salir de la ciudad a tiempo para ocultarse. Lo único que podemos hacer es esperar, descansar lo suficiente y partir el día de mañana hacia el almacén del que Blendin nos habló, hizo una pausa para mirar hacia el cielo. Los echo de menos, Mabel, a nuestros padres, sus ojos se humedecieron. Extraño los abrazos y los hot cakes de mamá, y las historias tétricas que papá nos contaba antes de dormir, complementó Mabel. Si, también las extraño, dijo Dipper. A continuación, Mabel suspiró y se sentó a su lado. Tienes razón, Dipper, quizá este no sea el mejor momento para festejar a costa de todos aquellos que no lo lograron. Seguimos vivos y eso es lo que importa. Además, el tío Stan sigue desaparecido. No sabemos si Bill aún lo mantiene como su prisionero o si está, no lo digas, Mabel. Espero aún se encuentre con vida. Lo necesitamos para completar el conjuro. Sin él, nunca podremos derrotar a Bill. Sí, lo sé, es solo que, todo está sucediendo tan rápido. Nuestras vidas. Nuestro mundo. Todo se fue al diablo. No quisiera que Pato viviera en un mundo como este. Mabel se cruzó de piernas, dejando que su perdido mascota se aproximara a ella para a continuación colocarlo sobre su regazo y acariciar su cabeza. Tranquilo, tranquilo Pato, lo sujetó entre sus brazos. Mamá está aquí y te protegerá. Nada malo va a pasarte mientras te encuentres conmigo. El resto de las personas miró la escena con cierta ternura, incluyendo a Pacifica, quien había preferido sentarse a unos cuantos metros lejos de Dipper dado a su inusual y errático comportamiento, ya que a base de un sutil y casi imperceptible lenguaje corporal, Dipper le había demostrado que por alguna extraña razón, la cual ella no comprendía y que temía por preguntar, ambos tenían que mantenerse distantes. No obstante, el sentimiento de soledad y la sensación de estar rodeada por un grupo de extraños se hacía cada vez más y más fuerte. Al final, los gestos de amargura retornaron a casi todos los presentes. Sin embargo, fue Soos quien tomó la batuta de la conversación. No. Se levantó de su lugar y en cuestión de instantes, se convirtió en el centro de atención. No podemos dejarnos caer de esa manera. Escuchen, es cierto que muchas personas han muerto. Algunas otras fueron capturadas. Como mi novia, Melody. Aún recuerdo el momento en el que Jifani me la arrebató de las manos. Pero a pesar de que juré recuperarla, mis ánimos no han decaído, porque sé que a ella no le hubiera gustado verme así. A ella no le gusta verme triste. Les pido que piensen en sus seres queridos. ¿Creen que a ellos les hubiera gustado verlos en este estado? Todos comenzaron a murmurar y a comentar entre sí, con la excepción de Deeper y del Pacifica. Sé que tienen miedo. Admito que yo también lo tengo. Es natural tenerlo cuando es probable que todos muramos el día de mañana. Pero creo que si esta va a ser nuestra última noche juntos, entonces hagamos que valga la pena. Tal vez jamás podamos volver a divertirnos de nuevo. Soos tiene razón. Wendy prosiguió. Debemos estar alegres y convertir esta noche en la mejor que este lúgubre valle haya presenciado. Si me lo preguntan, dudo mucho que alguien más aparte de nosotros haya organizado alguna otra fiesta de fin del mundo en kilómetros a la redonda. Dijo Blending desde su lugar, pensativo. A pesar de contar con el campo de su presión de imágenes y de resonancias esta no me parece una buena idea. Yo estoy de acuerdo con el Gordinflon. Dijo Robie. ¿Qué tal si esas criaturas o esos robots nos escuchan y nos encuentran? Estaremos acabados. Ya escuchaste a Blending. No hay de qué preocuparse. El campo que colocó alrededor de la cabaña de mi padre modula todos los ruidos del interior. Es completamente seguro. Cualquiera que se encuentre fuera de él no podrá escuchar lo que sucede aquí adentro. Además, nuestro amigo el espectro está supervisando la zona en caso de que impuros o drones intenten acercarse. Enseguida regreso. Mi padre tiene una radio portátil y un par de bocinas en su salón para ejercicios. Suele utilizarlos para sus rutinas, tan solo espero que tenga otros discos aparte de los de Sebral Tínez. Déjame ayudarte, querida. Linda Susan se dispuso a acompañar a Wendy. Está oscuro allí adentro, yo sostendré la linterna por ti. Muchas gracias, señora. Por cierto, quería preguntarte. ¿Tu papá no está viendo a otras mujeres por el momento, o sí? Preguntó, ocasionándole un mini infarto a la pelirroja. Las chicas y yo nos encargaremos de improvisar un escenario para el karaoke. Mabel se apuntó a ser parte de la celebración, involucrando a Candy y a Grenda durante el proceso, así como también a los agentes Trigger y Powers, quienes se habían mantenido a la expectativa y en silencio hasta ese momento, mientras trataban de asimilar la enloquecedora situación por la que atravesaban. Primero necesitaremos recolectar algunos troncos, eso funcionará. ¿Qué dicen, chicos? ¿Nos ayudan? Pero, jamás he estado en un karaoke. Dijo Powers. Ni siquiera tengo una buena voz. Eso no importa. Mabel lo incitó. El objetivo de un karaoke es hacer el ridículo frente a toda una audiencia para que todos puedan reírse de aquel quien interpreta la melodía. En todos estos años al mando de uno de los escuadrones tácticos más importantes del FBI, jamás hice el ridículo, y ahora lo haré frente a un grupo de niños y pobladores. Vamos, agente Powers. Trigger se puso del lado de Mabel. Será divertido, ya no tenemos nada que perder más allá de nuestra dignidad. Nuestra labor con el FBI ya es cosa del pasado. Ya nada de eso importa ahora. Si no disfrutamos de esta noche como una familia, quizá jamás podamos volver a hacerlo. Oh qué diablos. Lo haré. Se resignó y aceptó la propuesta, ocasionando que las chicas chocaran las palmas en señal de triunfo. Oigan ustedes, grupo de mariquitas asustadas. Dijo el varón Hildan, llamándoles fuertemente la atención a los oficiales Bloops y Durland, así como a Tiller, al viejo Mkwuket, a Robie, a Toby decidido y al robusto hombre amante de las pizzas gratis. Dejen de estar haraganeando y acompáñeme a conseguir más leña para la fogata. Si vamos a tener una verdadera fiesta, procuremos que la llama se mantenga viva durante toda la noche. Se aproximó hacia el primer árbol que sus ojos pudieron conseguir, para propinarle un sobrío y poderoso golpe del cual lo acabó derribando. Si señor. Respondieron todos los hombres en conjunto, como si repentinamente se hubieran convertido en parte de un estricto pelotón de infantería al ser testigos una vez más del porqué de la reputación del hombre más poderoso de Oregon. No entienden nada, las cuerdas bucales de Dipper dejaron escapar un murmuro seguido de un pesado suspiro. Acto seguido, el niño apretó los puños y los dientes. ¿Dijiste algo, Dipper? Su hermana se dirigió hacia él, inconsciente de lo que había sobreentendido. Ustedes no entienden nada. Alzó la voz, lo suficiente como para que incluso Wendy y Linda Susan, quienes se encontraban cubriendo la labor de hallar la grabadora y los CDS de música, pudieran escuchar. ¿Cómo se les ocurre pensar en hacer una fiesta cuando estamos en medio de una situación como la que atravesamos? Esto es, absurdo. Recalcó, haciendo notar aún más su estado de rabia. ¿Se dan cuenta de lo egoístas que son? Miles, tal vez millones de personas han muerto, muchas otras se encuentran desaparecidas, mientras que otras más fueron capturadas por los secuaces de Bill, ¿y ustedes están hablando de hacer una fiesta? ¿Es en serio? Dipper, por favor, tranquilízate, Mabel intentó amenguar la alta tensión. No me digas que me tranquilice, Mabel, que tú fuiste la que tuvo la brillante idea de hacer un estúpido karaoke en primer lugar, la apuntó con el dedo. ¿Quieres pensar unos momentos en nuestros padres? ¿O en el tío Stan? No sabemos si siguen con vida o no, pero ahora me doy cuenta de que nada de eso te importa. Lo único que te preocupa es tener que volver a interpretar otra de esas horrorosas canciones. Jamás imaginé que fueras tan desconsiderada. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Tú eres el que está siendo desconsiderado. Imitó el tono agresivo de Dipper. ¿Crees que no me interesa saber qué fue lo que pasó con nuestros padres o con el tío Stan? ¿Crees que no estoy al tanto del peligro que corremos? Lo único que intentábamos hacer, señor amargado, era tener al menos un poco de diversión. Quería que esta noche fuera especial para todos por ser probablemente la última en la que podríamos convivir al lado de todos nuestros amigos. Hemos pasado por cosas horribles mientras tú te encontrabas en coma. Tú no tienes idea de lo que significa vivir con el miedo de ser descubierto por esos robots o por esas otras feas criaturas. Los párpados inferiores de Mabel comenzaron a llenarse de lágrimas producidas por el coraje. Tú no tienes idea de las cosas por las que sufrimos tratando de evitar que nos encontraran. Además, te cuidamos día y noche, y es así como nos agradeces. No. Tú eres la que no entiende nada, si tan solo pudieran ver lo que yo he visto, no estarían aquí celebrando tan cómodamente, pero ninguno de ustedes lo entendería. ¿Y qué se supone que deberíamos entender? ¿Qué es lo que has visto? Yo, sus palabras quedaron estancadas en su garganta. Lo que vi fue, miró con dirección a su hermana y decenas de imágenes provenientes de ese oscuro lugar mejor conocido como el abismo volvieron a convertirse en el centro de enfoque de su cabeza justo antes de salir corriendo hacia el interior del bosque. Olvídalo. Dipper, espera. Mabel trató de detenerlo. Sin embargo, fue la mano de Pacifica obstruyéndole el paso a la que consiguió frenarla. Alto, Mabel. Yo me ocuparé de hablar con él, aguarda, Pacifica, ¿estás segura de eso? Jamás había visto a Dipper actuar de ese modo. No quiero que cargues con todo el peso de lidiar tú sola con Mr. Paranoia. Si, lo estoy, suspiró. Soy su novia después de todo. Trataré de razonar con él y descubrir qué es lo que le molesta. Ustedes continúen con los preparativos. Lo traeré enseguida. Buena suerte, concluyó Mabel, juntando sus manos, observando como la rubia se internaba poco a poco dentro del bosque, siguiendo el presunto e incierto camino que Dipper había tomado previamente para alejarse del grupo. Mientras tanto, a escasos 100 metros de allí, postrado pecho tierra sobre la firme y gruesa rama de un prominente árbol de pino, se hallaba la esbelta figura de un hombre envuelto en un viejo y polvoso poncho color café, el cual hacía juego con un sombrero vaquero colocado delicadamente sobre su mata de cabello castaño, así como una mascarilla hecha de fibra de queblar que cubría parcialmente su rostro desde la punta de su nariz hasta su barbilla, dejando visibles un par de intimidantes y avispados ojos amarillos. Firmemente, sujeto entre sus manos, se encontraba un potente rifle de francotirador de peculiares características, mismas que indicaban que no parecían pertenecer a esa época, ya que las propiedades de su avanzada mira telescópica le permitían observar exitosamente a través del campo de invisibilidad de Blendin. A continuación, el hombre rió de forma lunática y sin tentarse el corazón, apuntó con dirección hacia la cabeza de la joven Nortuesta aún con la contrariedad de que ésta se hallaba en pleno movimiento, esquivando los árboles en medio de la oscuridad de la noche para alcanzar a Viper. Ya te tengo, continuará.